Y Miss Colombia 2018 Es la nueva Miss Colombia Valle, Valeria Morales La nueva Miss Colombia Que va rumbo a su universo 2018 Es la representante de Valle, Valeria Morales Bueno, Miss Colombia es la señorita Valle Y ella tendrá el honor de representarnos En la ciudad de Bangkok, en Tailandia, este diciembre La virreina es la señorita Antioquia, Isabela Tortúa Les deseamos toda la suerte a Valle Toda la suerte del mundo Nosotros celebramos el título de la nueva Miss Colombia Y nos despedimos Nos veremos aquí con todas las compañeras Claro que sí Que están celebrando Mujeres bellas, vimos esta noche Talentosas La representación De el empoderamiento de la mujer actual Mujeres bellas, inteligentes Y que además Representaron muy bien A cada uno de sus departamentos Mujeres bellas, muchísimas gracias